La calidad del medio en el que vivimos sin duda tiene un efecto directo en nuestra salud y bienestar. Un medio ambiente limpio es fuente de satisfacción, mejora el bienestar mental, permite a las personas recuperarse del estrés de la vida cotidiana y posibilita la realización de actividades físicas y de recreo al aire libre. Cifras y estudios tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señalan que la contaminación urbana del aire será la principal causa medioambiental de muerte en el mundo en el año 2050. Lo que ha sucedido en las últimas semanas en la zona metropolitana del Valle de México sin duda debe obligarnos a tomar acciones inmediatas e integrales, a conocer con mayor precisión cuáles son los indicadores que se están midiendo y cuáles son los resultados que han arrojado, pero también de manera muy importante a evaluar las políticas públicas que hasta ahora se han implementado para conocer sus resultados, su pertinencia e incluso para diseñar estrategias mucho más completas. Es por ello que desde el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional hemos presentado este punto de acuerdo. Los resolutivos son los siguientes. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los responsables de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que implementen estrategias y acciones en respuesta a la contingencia ambiental ocurrida en la zona metropolitana del Valle de México, especificando las fechas en las que se deberá realizar cada una de las tareas comprometidas. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a que las autoridades de los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México y de Hidalgo auditar los verificentros y castigar a quienes estén involucrados en los casos de corrupción. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía para que tomen acciones y atiendan los siguientes. A. Que se cumpla estrictamente lo que establece la Norma Oficial Mexicana 86 en Marnat-Cener de 2005 en cuanto a la reducción de los contaminantes de los combustibles, la cobertura en territorio nacional y que se especifique si la venta de los combustibles al consumidor final cumple con la calidad establecida en la norma. B. Que se publique, con base en el artículo 51A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la actualización de la Norma Oficial Mexicana 42 en Marnat-2003 y Norma Oficial Mexicana 44 en Marnat-2006 y que se dé cumplimiento a los plazos para la reducción de contaminantes en territorio nacional. B. Cuarto y último, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Energía realicen una investigación profunda e imparcial para verificar si los combustibles importados cumplen o no con las especificaciones de calidad y por otra parte se solicita que no se pospongan las inversiones para la reconfiguración de las refinerías que tienen por objeto producir combustibles de un trabajo a sufre. Compañeras y compañeros, más allá de las coyunturas y contingencias que aparecen un día así y ahora aparece que otro también, es importante que las soluciones que se puedan implementar sean soluciones con un diagnóstico claro, con una estrategia certera y que puedan darnos verdaderamente resultados más allá de lo inmediato, del día a día en la que se están analizando estas políticas públicas. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.